Desde hoy miércoles que ya hay un poco de movimiento, aglomeración de personas en lo que es cementerios por el Día de Difuntos, ya desde hoy se ha organizado, tanto aquí en el Cantón Girón como en el Cantón de Santa Isabel que pertenece en este distrito, se han organizado los diferentes operativos en carreteras, operativos con presencia policial en cementerios para precautelar cualquier accidente de tránsito, cualquier convicción de delito o algún problema que pueda existir dentro de los cementerios también. Así mismo aquí en el Cantón Girón se encuentra un contingente de 15 miembros de la Policía Nacional, nos encontramos prestos para cualquier situación, vamos a estar realizando rondas durante todo el día, toda la tarde y hasta la noche, más en estos días que se vienen del feriado, que bueno existe bastante movimiento de personas que salen a las playas, salen a lugares turísticos, eso sí recomendar por favor que en caso de que vayan a salir y dejen su domicilio solo, por favor vayan aquí al distrito de Policía Girón, soliciten el servicio de encargo de domicilio que nosotros llevamos a cabo a través de Policía Comunitaria. Nosotros continuamente y en este feriado están organizados diferentes operativos en diferentes horarios que no puedo manifestarle, pero son en diversas horas del día, son en diferentes puntos estratégicos, ubicando el tema de cómo se han dado los delitos últimamente aquí en Girón, para coger de sorpresa en este caso pues cualquier persona que venga acá, que tenga antecedentes, que venga a cometer algún ilícito, estamos preparados y por eso están organizados los operativos de esa manera, utilizamos la herramienta informática CIMNE móvil, también está coordinado con CTE, el tema del control en las vías, por favor a todas las personas que vayan a viajar, llevar sus documentos, licencia que será solicitada por el personal de la CTE, su matrícula, igual personal de la Policía Nacional va a estar digitando todas lo que es placas de los vehículos, para que no existan novedades de importancia tampoco, o no ingieran bebidas alcohólicas para que tampoco existan accidentes en las vías. Con anterioridad se ha venido trabajando en la instalación de botones de seguridad, invito a las personas que sean testigos de algún evento inusual, de alguna persona sospechosa que no sea del sector, por favor utilizar este botón de seguridad que Policía Comunitaria ha venido instalando, es mucho más rápido, es muy buena herramienta, caso contrario no poder asistir, por favor, cualquier novedad, cualquier movimiento inusual, comunicar al ECU 911.